¿Qué pasó ahí? Ellos se fueron derecho, yo me fui acá, di la vuelta. ¿Cuántos muchachos eran? Eran cuatro. ¿Cómo era? ¿Alcanzas a ver a nadie? Saltos. Y el otro que me querían picar era chaparrillo. ¿Qué vestían? ¿Qué color? Ellos traían una camisa negra y una camisa blanca. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron, no, párate, si no te voy a picar. Entonces yo corrí. ¿A dónde ibas? ¿Dónde fue esto? Ahí en la farmacia. ¿En dónde? ¿En la cual colonia? Ahí por el centro de salud. ¿Y luego de ahí qué pasó? ¿Qué hiciste? Pues yo corrí, me fui para mi casa. ¿Por ahí? Sí, por la náhuatl. ¿Ibas con la niña o ibas sola? Ibas sola. ¿A dónde ibas? A mi casa, pero fui a la farmacia. ¿Y nadie te apoyó a alguna persona que no iba a la policía? No.